¿Qué es el mercado canadiense? La marihuana es regulado y completamente legalizado. Tan solo en el primer periodo con el cannabis legalizado, que correspondió al último cuarto del año pasado. De octubre a diciembre, las compras en el mercado negro bajaron un 8% pero, ¿qué significa esto? En número duros, las ventas ilícitas de cannabis. Cayeron de 1,28 mil millones de dólares canadienses, registrados de julio a septiembre de 2018, a 1,17 mil millones de octubre a diciembre. ¿La razón? ¿La disponibilidad de productos de mejor calidad y la mejora en los precios al menú de O? México entró en un proceso en el que el uso de la marihuana ya es permitido bajo algunas condiciones, foto, cuarto oscuro. El mercado de cannabis legal, aún enfrenta importantes retos, como tener una oferta suficiente. Redes eficientes de abastecimiento, mayor diversificación en los productos que se ofrecen y en la mezcla preferidas por los consumidores. Sin embargo, las estimaciones de las autoridades canadienses sobre las posibles ganancias están basadas en los 137 millones de dólares canadienses que se gastaron durante el tercer cuarto del año. Pasado en la compra legal de productos cannabis solamente con fines medicinales, mientras que, en el mismo periodo, se gastaron 1,28 mil millones de dólares canadienses en el mercado negro. Por lo tanto, las autoridades del país norteamericano, esperan que al finalizar el último cuarto de este año, el mercado legal de productos de cannabis, represente 307 millones de dólares canadienses. Otro de los retos que enfrenta el mercado legal de cannabis, es la diferencia de precios con los productos que se ofertan en el mercado negro que son más baratos por poco más de un dólar. Situación que podría resolverse casi de forma natural, gracias al crecimiento de los consumidores que han pasado de 4,3 millones en 2014 a poco más de 5 millones. De personas mayores de 15 años en el 2018, ¿existen datos suficientes para medir este tipo de tendencias en México? Esa es la pregunta. Contestar por distintos sectores. Asterisco presidente de Asociación Nacional de la Industria del Cannabis, ANICANN, lo aquí escrito es responsabilidad del autor y no representa la... Postura editorial de este medio.